escribo porque no tengo nada mejor que hacer porque necesito que sepan la verdad y porque es lo único que él me deja hacer lo que ocurrió es tan bizarro paranormal y lógico que no podría imaginar que mucha gente crea lo que estoy por contar justo había terminado un buen libro de autosuperación pero tenía errores y me habían obligado a corregirlos para entregarlo de nuevo una semana después siempre fue un amante de los animales y no estoy en mi ciudad natal vine porque en esta ciudad está el plantel principal de los de la editorial no pude traer mis mascotas por lo largo del viaje estoy en un pequeño departamento sin compañía iba directo a una tienda de mascotas para conseguir un compañero temporal y no sentirme solo mientras estaba encerrado arreglando los pequeños errores del libro camino hacia el lugar me topé con un gato que no tenía ojos extrañadamente no me dio miedo e incluso me dio lástima así que decidí tomarlo justo ahora me arrepiento de haberlo hecho lo llevé a revisar con un veterinario para ver que no tuviera algo grave solo tenía una pequeña infección en la pierna pero apenas estaba emergiendo en la sala del veterinario era fácil notar que yo era el único al que no le daba asco la situación del gato nunca le puse nombre tanto porque no me dio el tiempo como que todavía no quería encariñarme tanto con él una vez en casa lo dejé que jugara libre por el apartamento a pesar de estar ciego parecía saber exactamente dónde estaba cómo moverse por el lugar no me pareció extraño solo pensaba en lo impotente que se habría de sentir el pobre animal mientras él jugaba yo comencé a corregir los primeros errores del libro y mi laptop inmediatamente me fui a dormir todo normal fue la mañana siguiente cuando todo comenzó créanme o no cuando desperté había enfrente de mí un hombre viéndome a los ojos o eso creía que hacía pues ese hombre no tenía ojos con que verme solo veía un par de cuencas vacía grité como cualquier persona normal lo haría estaba paralizado en eso el hombre se deja caer al piso para andar en cuatro patas se acorruca en una esquina saca de su bolsa una libreta con una pluma y comienza a escribir tuve la fuerza de levantar la cabeza el hombre no reaccionó poco a poco me levanté aprovechando lo concentrado que estaba él en su libreta me acerqué a la puerta y le intenté abrir tenía algo abajo que lo atoraba intenté sacarlo con más desesperación y sin ningún efecto positivo me acerqué a la ventana estaba tapizada de mucho papel de libreta era la base en la que había comenzado a escribir mi libro intenté quitarlos pero parecían estar perfectamente aferrados a la ventana la golpeé sin un buen resultado desde su esquina el hombre me estaba observando fijamente con la fuerte oscuridad interna de sus ojos con mucho miedo y temblando demasiado me esforcé en preguntarle quién eres qué quieres de mí recibió un fuerte maullo a cambio aún temblando y con su mirada inexistente fija y penetrante encima de mí no veía al gato ciego en ningún lado entonces lo noté aquello que tanto me observaba era mi gato yo desesperado intentaba alejarme de él en vano al notar que me había dado cuenta de lo que ocurría él se me acercó y se arrulló conmigo ronroneando a estas alturas yo estaba a punto de llorar cuando vi que se durmió intenté pensar alguna solución en este momento no pude hacer nada pues si me movía seguro él se despertaría y saber cómo y por qué caí dormido desperté y él estaba de nuevo en una esquina escribiendo volteando hacia mí varias veces para luego continuar escribiendo en su libreta me levanté esta vez con más confianza porque noté que él no planeaba hacerme daño me dio hambre entonces volví el pánico de nuevo estaba encerrado en mi propia habitación no podía salir a la cocina no tenía que comer mientras pensaba esto escuché un pequeño crujido era el estómago del gato los dos volteamos al mismo punto su panza luego él me volteó a ver sin nada que hacer y yo con los nervios de punta por su mirada oscura tan penetrante le dije un poco tartamudo no puedo salir a la cocina sólo si me dejas salir podremos comer al oír esto me observó por dos segundos más y volvió a su libreta pensé y busqué soluciones no había ninguna estaba y sigo encerrado aquí con él sólo pude pensar en una cosa en un solo plan que me rescatara en menos de una semana la editorial notaría que no aparecí intentaría contactarme no respondería hablarían a la policía y enrumpirían aquí si el gato pudo volver su mano humanoide o lo que quiera que sea eso podría volver a lo que fue antes entonces parecería que simplemente me encerré yo sólo aquí y el gato saldría inocente y atrapará a alguien más en este momento comienzo a escribir esto para cuando entren aquí me vean muerto de hambre ya néstor y se encarguen del maldito gato han pasado tres días del último que escribí muero de hambre y parece ser que él también pero no hace nada sigue escribiendo sigue observando me pareciera que me analiza soy su experimento soy su muñeco de prueba que quieres de mí porque haces esto quiero salir de aquí quiero que ese gato se aleje de mí no le puedo hacer nada no cambiaría nada seguiré atrapado aquí solo seguiré atrapado aquí si lo mato debo seguir su juego terminar su prueba quizás así me deje salir quizás así quede en libertad sólo debo esperar dejarlo a él terminar no preocuparme y seguir tranquilo estoy al borde de la locura ayuda por favor ayuda ayúdenme no quiero seguir aquí texto encontrado junto a un cuerpo dentro del departamento el cuerpo se encontró en la cama sobre él un gato negro y sin ojos al cuerpo le faltaban partes de su piel debajo de las manos habían restos de carne y lo más espeluznante parecía que alguien le había arrancado los ojos los policías antes de leer esto creían que el estrés había llevado al escritor al borde de la locura para encerrarse él solo y alimentar a su gato y al mismo con su propia carne el diario encontrado un lado del cadáver dio a entender otra cosa en cuanto los policías entraron al cuarto el gato volteó y los miró con la profunda oscuridad de sus cuencas vacías miró fijo a uno de los policías ahí presentes y extrañamente ese fue el único al que el pánico no poseyó tomó al gato entre sus brazos mientras registraban el lugar al irse todos y antes de que alguien pudiera leer el diario ese policía se fue directo a su casa con el felino desde hace cuatro días no se tienen noticias de él ni de su familia